Siempre brillando, ¿A poco no te gusta cuando yo te bailo? Tú estás gritando, pero yo no soy eso, hay que abastecerlo No, 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 no es el nada Solo está que eres un plan de fucking cerca de mí No, 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 no es el nada Que eres un plan de fucking cerca de mí ¡Suscríbete al canal!